Respecto a la pregunta que usted me hace de reconocer las especialidades de urgencias y enfermedades infecciosas, hay trabajos en marcha en el Ministerio de Sanidad. Concretamente, hay un comité institucional en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, que está impulsando la mejora de la formación sanitaria especializada. Este comité institucional, a los efectos técnicos, se ha nutrido de las recomendaciones de las comisiones nacionales, del Consejo Nacional de Especialidades de las Ciencias de la Salud, también de las recomendaciones de sociedades científicas, de asociaciones profesionales y de otras entidades de interés. En estos momentos se está preparando un real decreto con el objetivo de regular la formación común de las distintas especialidades, también de las áreas de capacitación específica y también el procedimiento para crear nuevas especialidades. La última reunión de esta comisión institucional se produjo el 4 de marzo. Todo esto se ha hecho de común acuerdo con las comunidades autónomas, como es habitual en este tipo de trabajos, por las razones evidentes que usted conoce, después del 4 de marzo hemos concentrado todas las energías, todos nosotros y comunidades autónomas en combate contra la epidemia. Por tanto, se ha alterado el calendario previsto. La previsión es que en el último trimestre de este año esté aprobado este real decreto. Y, efectivamente, esta demanda histórica, por la que usted se interesa, avalada por sociedades científicas, con el apoyo de esta Cámara, de muchos grupos políticos, que a juicio nuestro cumple todos los requisitos, una vez aprobado este real decreto, podrá ver, por el procedimiento que ella establezca, podrán verse reconocidas. Espero, por tanto, que esto quede resuelto este año, señoría.